París, Madrid y toda Europa pendiente de la salud de Neymar Jr. Empezamos con DFC News. Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que os voy a contar las últimas novedades sobre el tema de Neymar. Ya sabéis que todo el mundo está esperando qué va a pasar, si va a poder jugar o no, dentro de 8 días contra el Real Madrid después de la lesión que se produjo contra Olympique de Marsella. Las últimas noticias que se están dando desde España y desde Brasil y también en Francia son que no podrá jugar porque ha decidido operarse. Ayer lunes salió la noticia del parte médico que era que además del esguince tenía una fisura en el quinto metatarsiano que es por el dedo del pie. Eso es lo que le está dando problemas a Neymar y lo que le llevaría a tomar esta decisión de pasar por el quirófano porque la otra alternativa podría ser jugar infiltrado, intentar forzar, pero uno, las prestaciones de él serían muy bajas porque le mitigaría el dolor pero no le permitiría hacer los movimientos que él hace no le permitiría tener la elasticidad que él tiene dentro del terreno de juego así que tampoco sería un gran avance y segundo, el riesgo de tener una lesión mucho más grave que podría hipotecar su participación en el Mundial es muy elevado así que supongo que puesto todo eso en una balanza ha hecho que Neymar decida operarse. Los médicos de la selección brasileña que están muy preocupados porque es su estrella, Brasil tiene grandísimas posibilidades de ganar en este Mundial, se han desplazado hasta París para tomar una decisión junto al jugador que como siempre tendrá la última palabra y junto a los médicos del PSG. En rueda de prensa Unai Emery no ha querido descartarlo, no sé si será parte del juego de mantener un poco la incertidumbre aunque él ya sabrá que esto está muy negro o que no está muy negro pero él ha dicho que hay una mínima esperanza de que pueda participar en este partido. Hay que mirar un poco hacia adelante y asumir que Neymar no va a estar porque esa es una lesión la del quinto metatarsiano que mínimo requiere un mes de reposo de tratamiento conservador. Si se decide operar ya se va al doble de tiempo los plazos de recuperación vuelta y puesta a punto. Así que el partido es en siete días, en ocho días y Emery va a tener que tirar del amplio y talentoso banquillo que tiene. Se me ocurren dos futbolistas que podrían ocupar la posición de Neymar sin cambiar el dibujo. El primero es Ángel Di María que seguramente sea el elegido, el ex futbolista del Real Madrid y de la selección argentina que es un extremo izquierdo de toda la vida aunque le hemos visto jugar a pierna cambiada aunque con Ancelotti lo vimos incluso jugar de interior realmente porque estaba la BBC, su sitio natural es la banda izquierda y ahí es un carril en el que puede producir muchas cosas porque tiene regate, tiene velocidad, tiene último pase, tiene buen centro y tiene gol. No llega a las prestaciones de Neymar que es uno de los mejores futbolistas de Europa y el futbolista más importante del PSG. Prueba de ello es que le lideran casi todos los parámetros importantes en goles, en asistencias, en situaciones creadas, en faltas provocadas en todos esos parámetros están muy arriba no solo dentro del PSG sino de Europa y es una baja insalvable pero bueno, la opción de Di María es buena y también está Draxler, el internacional alemán que también se ha movido muy bien en esa posición en su carrera que hizo una grandísima partido de ida el año pasado contra el Barcelona por ejemplo, que al Madrid también le dio mucha guerra cuando era jugador del Vosburgo y seguiría teniendo esa opción Unai Emery. Bueno, son las últimas noticias Emery contando que no está tan mal pero todos los medios de comunicación algunos muy afines a Neymar algunos muy próximos al famoso entorno del jugador brasileño dicen que no va a estar en ese partido y que va a estar un largo tiempo de baja pensando ya en esa Copa del Mundo de Rusia 2018. Quiero que me comentéis cuál de las dos opciones os gusta más si poner a Di María o poner a Draxler también podría cambiar un poquito el dibujo porque tampoco va a tener a Raviot Bueno, eso será ya un trabajo para Wynay Emery que definitivamente ha tenido muy mala suerte con esta lesión de su mejor futbolista antes del partido más importante de la temporada y en el que además el técnico vasco se juega al puesto. Bueno chicos, lo siento por Neymar nos vemos en el próximo vídeo.